Aprendimos en Aquisgrán, de los premios Carlos Magno, que un preludio musical crea la mejor atmósfera para una ceremonia así. El de hoy ha sido encomendado a la orquesta de la Fundación Acción por la Música, nacida en 2013, con un magnífico propósito social que quiere favorecer los cambios en pro de la igualdad de oportunidades. Como detalle al programa de mano, las piezas que van a interpretar son de Marc Antoine, Charpentier, de George Biffet, de Norman Leibn, de una tradicional americana y de Beethoven, el himno a la alegría. Es su momento. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Aplausos 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 Aplausos